450 años Arquidiócesis de Bogotá Arquidiócesis de Bogotá, testigos del amor de Cristo Cincinela en el tesoro de la Catedral Primada de Colombia Desde la Edad Media aparece alrededor del Obispo su coro de canónigos Instituido con el objeto de que se tribute a Dios un culto más solemne en la Iglesia Catedral Y le ayude al Obispo como su Senado y Consejo En la Catedral de Bogotá, los canónigos atienden diversas responsabilidades El archivo, la liturgia, etc. Y participan en la liturgia solemne La palabra canónigo se deriva de la palabra canon o regla Se llama también cabildo eclesiástico o coro de canónigos El culto público se rinde en la Catedral Con el rezo del oficio divino y la celebración de la misa capitular Todos los días y se ofrece por las necesidades de la arquidiócesis Y por los benefactores de ella En determinados días o celebraciones Los canónigos acompañan al señor arzobispo El capítulo Catedral de Bogotá Fue instituido hace 450 años Con la bula de creación de la arquidiócesis Con la bula de creación de la arquidiócesis Con la bula de creación de la arquidiócesis Pueblo sacerdotal Pueblo de creación de la arquidiócesis Con la bula 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 de creación de la arquidiócesis radiante que lucia el día te cantamos oh luz que ilumina nuestras sombras te alabamos la torcha de la noche Jerusalén pueblo de reyes asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo pueblo de Dios bendice a tu Señor te cantamos que si has anunciado a tus profetas te alabamos tu Hijo de Abraham el Hijo de David te cantamos que si has esperado con los frutos te alabamos a Cristo nuestro Señor en mi corazón pueblo de reyes asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo pueblo bendito de Dios bendice a tu Señor a continuación el canciller de la arquidiócesis de Bogotá presbítero Ricardo Pulido lee el mensaje enviado por su santidad el Papa Francisco con motivo de los 450 años de la arquidiócesis de Bogotá Nunciatura apostólica en Colombia Bogotá 11 de marzo de 2014 Señor Cardenal me permito transcribir a vuestra eminencia el mensaje el mensaje que le ha dirigido el inmenentísimo Cardenal Secretario de Estado en nombre del Santo Padre con ocasión de los 450 años de la erección canónica de la arquidiócesis de Bogotá Señor Cardenal Rubén Salazar Gómez arzobispo metropolitano de Bogotá el Papa Francisco saluda de corazón a vuestra eminencia al arzobispo emérito el Cardenal Pedro Rubiano Sáenz al clero seminaristas religiosos y fieles de la Iglesia Particular de Bogotá con ocasión del 450 aniversario de su elevación a arquidiócesis metropolitana y se une espiritualmente a la acción de gracias al Señor por los abundantes frutos de vida cristiana alcanzados en esos años en esta gozosa circunstancia el Sumo Pontífice les exhorta a renovar su compromiso en la promoción de una vasta labor de evangelización para que mediante la sólida formación doctrinal la participación activa en la vida litúrgica y el testimonio constante de caridad como discípulos y misioneros de Jesucristo sean fermento de paz y reconciliación en la sociedad su santidad su santidad los invita además a irradiar por doquier la alegría de saberse amados por Dios sostenidos por su gracia y acompañados continuamente por su misericordia que se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo invocan con profunda humildad con estos sentimientos el Santo Padre ruega que recen y hagan rezar por él y su ministerio como sucesor de San Pedro y mientras encomienda la protección de la Santísima Virgen María nuestra Madre del Cielo a cuantos están confiados a la solicitud pastoral de vuestra eminencia les imparte con afecto la implorada bendición apostólica que complacido hace extensiva a los participantes en la celebración jubilar Cardenal Pietro Parolin Secretario de Estado de su Santidad Aprovecho la ocasión para alegría de la arquidiócesis y renovarle mis sentimientos de aprecio mientras me profeso de vuestra eminencia reverentísima devotísimo en el Señor Héctor E. Balestrero nuncio apostólico en Colombia En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz esté con ustedes Muy buenos días queridos hermanos Ustedes saben porque lo experimentan también la inmensa alegría que llena nuestros corazones de poder reunirnos hoy provenientes de todas las parroquias de nuestra arquidiócesis para dar gracias al Señor por lo que han sido estos 450 años de evangelización en el centro de nuestra amada Colombia es una alegría profunda porque es la alegría del evangelio la alegría de sabernos amados por Dios por medio de su Hijo es la alegría de sabernos llenos de fe como una adhesión total absoluta definitiva al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y de sentirnos todos formando un solo cuerpo un solo pueblo que es la Iglesia con esta alegría inmensa participemos en la celebración de esta Eucaristía y para participar más dignamente pidamos perdón al Señor por nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor el Señor todopoderoso rico en misericordia perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Señor 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 en piedad, Señor en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad. Señor en piedad, Señor en piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios nuestro que por el poder del Espíritu Santo, enviaste a tu Hijo Jesucristo, tu palabra eterna para evangelizar a los pobres. Haz que nosotros, teniendo los ojos fijos en Él, vivamos siempre con caridad auténtica, como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en actitud humilde y agradecida, dispongámonos para escuchar la palabra. En la primera lectura, el apóstol Pedro I, entre los apóstoles, se presenta como testigo de Jesucristo y llamado a predicar al pueblo para que, creyendo, alcance su misericordia. El salmista, partícipe de esta misión, anuncia la alabanza que brotará de la boca del pueblo que cree en el Señor. En el Evangelio, Jesucristo lleva a cumplimiento esta profecía por el Espíritu que ha recibido, anunciando el año de gracia del Señor. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los hermanos eran constantes en escuchar la señanza de los apóstoles en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Hermanos, vosotros conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Todos. El Señor es mi alabanza, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles Los desvalidos comerán hasta saciarse Alabarán al Señor los que lo buscan Viva su corazón por siempre Todos El Señor es mi alabanza En la gran asamblea El Señor es mi alabanza En la gran asamblea Los recordarán y volverán al Señor Hasta los confines del orbe En su presencia se postrarán Las familias de los pueblos Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba Ante Él se inclinarán los que bajarán el volvón El Señor es mi alabanza En la gran asamblea El Señor es mi alabanza En la gran asamblea Me hará vivir para Él Mi descendencia le servirá Hablarán del Señor a la generación futura Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer Todo lo que hizo el Señor Todo lo que hizo el Señor El Señor es mi alabanza En la gran asamblea En la gran asamblea El Señor es mi alabanza En la gran asamblea En la gran asamblea En la gran asamblea En la gran asamblea ¡Dichoso el que se acoge a Él! ¡Gustad y ven! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. De la mala justicia y el derecho y de su amor está llena la tierra. ¡Gustad y ven! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! ¡Gustad y ven! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! ¡El Señor es fiel a sus palabras! ¡Gustad y ven! ¡Gustad y ven! ¡Gustad y ven! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! ¡Que el Señor esté con ustedes! ¡Y con tu Espíritu! ¡Lectura del Santo Evangelio según San Lucas! ¡Gustad y ven! En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca, enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él y Él se puso a decirles Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gustad y ven Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Gustad y ven Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Muy queridos hermanos Acabamos de escuchar en la proclamación del Evangelio Las palabras de nuestro Señor Jesucristo Que al escuchar un texto leído solemnemente en la sinagoga del profeta Isaías Exclama Hoy ante ustedes se ha cumplido esta palabra Es el hoy de la salvación Es el hoy de la historia que se repite cada minuto Porque Dios por medio de su Hijo Jesucristo Viene a nosotros los hombres Viene a nosotros para salvarnos Para liberarnos Para hacer posible que vivamos una vida plenamente humana Y más allá de lo humano Podamos vivir la vida misma de Dios en nuestros corazones Como hijos suyos Y por lo tanto participando de su vida inmortal El texto del profeta Isaías decía El Señor El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres Esto queridos hermanos El anuncio de la buena noticia El anuncio de que Dios es un Dios misericordioso Un Dios cercano Un lleno de ternura y de amor Para con todas y cada una de sus criaturas El anuncio de que esa misericordia y esa ternura Llegan a plenitud por medio de su Hijo Jesucristo Es el anuncio que ha resonado en estas tierras Ininterrumpidamente Desde los primeros momentos en que llegó el Evangelio A nuestra tierra Y que hoy hace 450 años Empezó a resonar de una manera nueva En el seno de la arquidiócesis de Bogotá ¿Qué significa esa realidad? Significa hermanos Que por medio de la predicación de la iglesia Que por medio del testimonio de los fieles cristianos Ese Evangelio de salvación se ha hecho realidad De tal manera que a lo largo de todo este tiempo Millones, millones de personas Han escuchado esa alegre noticia La han acogido en su corazón por la fe Y por lo tanto han hecho de su vida Una vida plena Una vida de comunión profunda con Dios Y de comunión profunda con sus hermanos Porque esa es la misión de la iglesia Esa es la tarea de la iglesia La iglesia, como nos decía Pablo VI Y desde entonces no hemos cesado de repetir La iglesia existe para evangelizar La iglesia existe para proclamar el mensaje del Evangelio de salvación La iglesia existe para proclamar que Dios es amor Que Dios es ternura Que Dios es misericordia Que Dios salva Que Dios se compadece Que Dios nos arranca de las tinieblas del pecado y de la muerte Para llevarnos a la luz plena de la vida en Dios De la vida de amor a Él y a los hermanos Esa ha sido la tarea de la iglesia Y esa es hoy la tarea de la iglesia Y esa será siempre la tarea de la iglesia Pero, ¿quién es la iglesia? La iglesia es toda la congregación La unión El pueblo conformado por todos aquellos los que creemos La fe es la unión profunda entre todos aquellos que le damos la adhesión al Señor Jesucristo Y la expresamos precisamente en comunidad La iglesia somos todos nosotros los bautizados Aquellos que por el bautismo hemos hecho posible que la fe se convierta en esa unión profunda, íntima, vital Con Cristo nuestro Señor Y de esa manera seamos sus hijos Por eso la iglesia existe a lo largo de los siglos Una santa, católica, apostólica La iglesia siempre la misma Porque está animada por la presencia del Espíritu de Dios Porque es el pueblo que escucha la palabra Que hace suya la palabra Que responde a la palabra con la adhesión plena a la persona de Jesucristo Que abre su corazón a la acción santificadora del Espíritu Y que por lo tanto vive como hijos de Dios En la fraternidad, en la solidaridad, en el amor Por eso la iglesia somos todos y cada uno de nosotros La iglesia precedida en el amor por el Papa Sucesor de San Pedro Conducida por los obispos, sucesores de los apóstoles Con la colaboración estrecha de los sacerdotes, de los presbíteros De los diáconos y de todo el pueblo de Dios Porque ese pueblo es un pueblo orgánico Es un pueblo organizado Es un pueblo en el cual cada uno tiene su propio puesto Cada uno es un miembro que recibe su propia tarea Y por eso la iglesia no es una masa amorfa No, la iglesia es un cuerpo orgánico Es un pueblo en el cual cada uno de los miembros Vive íntimamente unido a su cabeza Que es Cristo nuestro Señor Y unido también profundamente a los demás miembros del cuerpo Para conformar ese pueblo santo de Dios La iglesia que tiene una tarea clara La misma tarea de Jesucristo Porque la iglesia no existe como una entidad Que tenga vida propia Que tenga entidad propia La iglesia vive para reflejar la persona de Jesucristo Para hacer posible que los seres humanos Descubran esa presencia de Jesucristo Y por lo tanto que los seres humanos Al escuchar la palabra de Dios Puedan darle al Señor la adhesión de la fe Y puedan por lo tanto entrar A formar parte de ese mismo pueblo En el cual se vive intensamente la palabra En la cual se comulga con los sacramentos Especialmente la Eucaristía Y el sacramento del perdón En la cual todos estamos estrecha Íntima Intestricablemente unidos los unos a los otros Esa iglesia Queridos hermanos Que existe para evangelizar Esa iglesia que es el pueblo de Dios Esa iglesia que es el cuerpo de Cristo Está llamada Porque lo es ya Hacer sal de la tierra Y luz del mundo El Señor Cuando dijo Hoy se ha cumplido esta escritura Estaba afirmando Que la proclamación del evangelio Para los pobres Significaba también la liberación De los cautivos La libertad De aquellos que están presos La vista para los ciegos La palabra El oído Para los sordos La vida Para los muertos Esto es lo que significa Ser sal de la tierra Y luz del mundo Dar sabor Dar sentido A la vida del mundo Dar luz A las oscuridades Que se presentan Con tanta frecuencia Porque nosotros Los seres humanos Somos pecadores Y por lo tanto Con frecuencia Vivimos en las tinieblas En la oscuridad De la injusticia Y de la violencia Y existe La realidad profunda Del pecado Pero todos nosotros Los miembros De la iglesia Iluminados por la palabra De Cristo Fortalecidos Con la vida del Señor Que recibimos En los sacramentos Vamos a poder transformar El mundo En que vivimos Vamos a ir Poco a poco Llevando Sentido Llevando Fuerza Llevando Vida Al mundo A veces sumergido En las tinieblas Del error De la violencia De la injusticia De la muerte En este día Queridos hermanos En el que Conmemoramos Los 450 años De la arquidiócesis De Bogotá Reafirmamos Todos juntos Nuestro compromiso De vivir Íntimamente Nuestra realidad De ser iglesia Por lo tanto Renovamos Nuestra adhesión Al Señor Jesucristo Como nuestro Salvador Renovamos La comunión Que existe Entre nosotros Y nos comprometemos A ser sal De la tierra Y luz del mundo Es decir Nos comprometemos A que por el testimonio De nuestra vida Seamos portadores De fraternidad De solidaridad Seamos aquellos Que luchamos Todos los días Por la justicia Por todo aquello Que enaltece Y que exalta La dignidad humana Y que permite Que la humanidad Pueda vivir En paz Esa paz Que es el fruto Del amor Que Dios infunde En nuestros corazones Por medio De su Espíritu Ahora En esta Eucaristía Vamos todos juntos A renovar Ese compromiso De fe Vamos todos juntos A renovar El compromiso De vivir Intensamente Nuestra realidad De discípulos Del Señor Jesucristo Para ser también Al mismo tiempo Los incansables Misioneros De su amor Para poder Meternos En todas las Estructuras De la sociedad Llevando allí La luz Y el amor Del Señor Jesucristo Y por lo tanto Construyendo Una sociedad Nueva Una sociedad En donde Todos los seres Humanos Tengan acceso A sus derechos Y puedan cumplir Sus deberes El Señor En la Eucaristía Viene de una manera Especial A nosotros Acojámoslo Y respondamos A su amor Entregándole la totalidad De nuestro amor Los invito Queridos hermanos A que renovemos Todos juntos Nuestra fe Recitando juntos El símbolo De los apóstoles Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació en Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Confiados En el amor infinito De Dios Padre misericordioso Que nos ha bendecido En Cristo Durante estos 450 años De evangelización Dirijamos a Él Nuestras súplicas Como pueblo santo Congregado Por la acción Del Espíritu A cada súplica Contestemos Te rogamos Óyenos Oremos por la Iglesia Universal Para que acogiendo A Cristo En la Palabra Y en la Eucaristía Renueve la misión De anunciar el Evangelio A todos los pueblos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Oremos En el gobierno Dirigen los destinos De nuestro país Para que animados Por la fuerza Redentora De Jesucristo No desfallezcan En la búsqueda De la paz Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Oremos por los ministros De Bogotá En sus cuatrocientos Cincuenta Años de existencia Llamada A ser sal De la tierra Y luz Del mundo Para que Dicierna Nuevas maneras De permear Los ámbitos De la sociedad Y de sembrar La semilla Del Evangelio En los corazones De los hombres Y mujeres Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Oremos por los ministros De la Iglesia Especialmente Por quienes sirven En esta Iglesia Particular Para que Dóciles A la acción Del Espíritu Promuevan El amor A Cristo Y al prójimo Y comuniquen Con su vida Un testimonio Convincente Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Oremos por nuestro Plan de Evangelización Para que Su ejecución Nos lleve A una vivencia Más profunda De la fe A una mayor Adhesión A la persona De Jesucristo Y a un amor Más grande Por la Iglesia Traducido En la práctica De la solidaridad La justicia Y la misericordia Entre todos Nosotros Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Oremos Por quienes Han formado Parte de nuestra Arquidiócesis Y ahora Sirven a la Iglesia En otro lugar Para que se mantengan Firmes en su misión Y de nosotros Reciban hoy Gratitud Y afecto Cristiano Te rogamos Oyenos Oremos Oremos por quienes Se han alejado De Dios Y de la Iglesia Y por quienes Dicen no creer Para que movidos En su interior Por el Espíritu Lleguen al conocimiento De la verdad Roguemos al Señor Te rogamos Oyenos Oremos por nuestras familias Las comunidades parroquiales Y por todos los movimientos Laicales Para que encuentren Hoy su confianza En el Señor Y se lancen A la consecución De una vida Más justa Y más digna Según los valores Del Evangelio Roguemos al Señor Te rogamos Padre misericordioso Al darte gracias Por el año jubilar Y seguros De que no apartarás Tu bondad A favor de tu Iglesia Acoge nuestras súplicas Y renueva en nosotros Tu amor de Padre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 La vida, el nacido, el final, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento Señor mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. En su alma, el camino, el temor, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo temor, lo mejor de mis lágrimas, te presento Señor mi dolor, te presento Señor mi oración. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Levantemos el corazón, leemos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Gracias. 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 gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque Cristo muerto y resucitado por nosotros, ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo, para que como hijos de Dios, seamos capaces de amarnos como hermanos y caminar juntos hasta la casa del Padre, oremos como el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo. Amén. La paz es la paz. De Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, de nosotros en piedad. De Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, de nosotros en piedad. De Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, de nosotros en piedad. De Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. Señor, invitamos a todos los que van a participar en la comunión, no moverse de su sitio. Tenemos un poco más de 100 ministros que distribuirán la comunión por toda la plaza. Entonces, permanezcamos en nuestro lugar, porque somos muchos. Entonces, poco a poco, los sacerdotes y los diáconos van llegando hasta ustedes. Permanezcamos en el mismo lugar. Gracias. 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 Oremos, renovados con el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, te rogamos Señor, que transformes nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo, para que caminemos fielmente con una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Para que marchemos hacia el futuro, apropiándonos de una nueva manera de entender la evangelización para fecundar con la semilla de Cristo la sociedad y hacer de nuestra iglesia arquidiocesana verdadero testimonio de amor y de fe. Por eso, ahora, acojamos el envío y renovemos nuestra condición de discípulos y misioneros. Dios, nuestro Padre Misericordioso, según el designio inefable de su misericordia, envió a su Hijo al mundo para librar a la humanidad de la esclavitud del pecado y llenarnos de los dones de su Espíritu. Cristo, Señor, después de haber vencido a la muerte y antes de subir al Padre, envió a los apóstoles como dispensadores de su amor y de su poder para que anunciaran al mundo entero el Evangelio de la vida y purificaran a los creyentes con el baño del bautismo salvador. El mismo Señor ahora dirige su mirada bondadosa sobre esta iglesia arquidiocesana y sobre quienes le sirven con sincero corazón y envía a todos y cada uno de los bautizados de esta iglesia que peregrina en la ciudad-región de Bogotá para que, como mensajeros de salvación y de paz, lleven el amor y la misericordia a todos los seres humanos. El Señor, con el poder de su brazo, guía sus pasos, fortalece con la fuerza de su gracia a todos y cada uno para que el cansancio no los venza. Ellos, respondiendo al Espíritu que el Señor mismo nos inspira en el nuevo plan de evangelización, promueven una comunidad eclesial fuertemente anclada en la adhesión a Jesucristo, más viva, más dinámica, más comprometida como sal y como luz con el mundo en medio del cual viven. En el hogar, en el trabajo, en los barrios y en las calles, en las aulas y en las instituciones, en el campo y en las periferias. Que sus palabras, con la ayuda del Señor, sean un eco de las palabras de Cristo para que sus oyentes presten oído al Evangelio. Dígnate, Padre, infundir en sus corazones el Espíritu Santo para que hechos todo para todos atraigan a muchos hacia ti que te alaben sin cesar en la Santa Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de impartir la bendición a todos ustedes, queridos hermanos, quiero dar las gracias al Señor por habernos permitido celebrar esta Eucaristía solemne en los 450 años de la creación de nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Agradecer al Señor Cardenal Emérito, Pedro Rubiano Sáenz, quien representa aquí a los 40 arzobispos que ha tenido esta Arquidiócesis. Agradecer al Señor Núcio, quien es el enviado del Papa, quien hace presente entre nosotros al Papa Francisco. Agradecer a los señores arzobispos y obispos, especialmente a los que conforman la provincia eclesial, la provincia eclesiástica de Bogotá, por su presencia, han venido desde las diferentes regiones del país y con su presencia nos estimulan a seguir en este proceso de evangelización. Agradecer a todos los sacerdotes. Ellos, más de 400 en nuestra Arquidiócesis, permanentemente llevan el Evangelio a todos, permanentemente administran los sacramentos, permanentemente construyen la comunidad. sin la ayuda de los sacerdotes, la Iglesia no podría cumplir su trabajo. Agradecer también a los diáconos permanentes, que ayudan al Obispo de una manera especial a hacer presencia en el mundo social, en el mundo del trabajo, en el mundo de la caridad. Agradecer a todos los consagrados, los religiosos, las religiosas, a todas las personas que han consagrado, incluso como laicos, totalmente su vida al servicio del Señor. Y agradecer a ustedes, queridos hermanos, los miembros de las diferentes parroquias de nuestra Arquidiócesis, los miembros de las diferentes institutos y asociaciones y movimientos laicales, que hoy han venido acá en representación de los cuatro millones y medio que componen la Arquidiócesis de Bogotá. Esta experiencia hermosa de comunión, de fraternidad, de solidaridad, de sentirnos de una manera especial Iglesia, hoy de nuevo enviada por el Señor Jesucristo para llevar el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra y para como luz de la tierra, como luz del mundo y sal de la tierra, fermentar la sociedad cambiándola desde dentro, es posible porque el Señor hoy está con nosotros, porque Él camina con nosotros, porque Él es nuestro consuelo, nuestra luz y nuestra fuerza. Por eso, voy a impartirles la bendición en nombre de Dios Padre Misericordioso. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Dios, que en Cristo ha manifestado su verdad y su amor, los haga mensajeros del Evangelio y testigos de su amor en el mundo. Amén. Jesús, el Señor, que prometió a su Iglesia que estaría con ella hasta el fin del mundo, dirija sus pasos y confirme sus palabras. Amén. El Espíritu del Señor venga sobre ustedes para que como discípulos misioneros promuevan una sociedad arraigada en la fe, en la esperanza y en la caridad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Dios, adiós. Buenas tardes para todos. Y como dice siempre el Papa Francisco, buen almuerzo. Adiós, adiós. Buenas tardes. 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 limpia mi corazón hazme tu voz llorando de la tensión mi pobre corazón mi tiempo está 450 años arquidiócesis de bogotá arquidiócesis de bogotá testigos del amor de cristo